El vídeo de hoy os lo traigo gracias a la ayuda de Instant Gaming. Ya sabéis, si queréis comprar Overwatch o cualquier otro juego con un buen descuento, podéis hacerlo a través de Instant Gaming. La web es totalmente fiable y tienen juegos de todas las plataformas. Tenéis el link en la descripción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en Overwatch y estamos en un nuevo vídeo para hablar de los Hero Bans o el Hero Pool o como lo queráis llamar gente. Hoy os presento los Bans de esta semana. Madre mía, vamos a verlos, vamos a verlos. A ver, Another Week, Another Rotation. Estoy viendo aquí el tuit de la Overwatch League y parece que están fuera Widowmaker, McCree, Reinhardt y Brick. ¡Ah no, espera! ¡Espera! ¡Que esto es de hace dos semanas! Vale, vale. Es que me había confundido amigos, me había confundido porque los héroes baneados de esta semana son prácticamente los mismos. Tenemos a McCree, a Widowmaker, a Wrecking Ball y a Mercy. McCree y Widowmaker han sido baneados ya, si no me equivoco, tres o cuatro veces. Yo diría que tres veces desde que se implementaron los Hero Bans y encima los han baneado casi siempre en pareja. Y después a Wrecking Ball también lo banearon, a Mercy que también es la segunda vez que la banean. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué está pasando? Amigos, hoy aparte de traeros esta información, que sé que muchos veis los vídeos por información y por noticias, también quiero dar mi opinión sobre esto porque creo que hay un problema grande con los Hero Pools y los Hero Bans. En un primer momento, la idea de los baneos semanales me pareció buena y creo que ha estado funcionando bien. Sinceramente, el estado jugable de Overwatch ahora mismo con los baneos se siente fresco. Cada semana juegas cosas distintas porque el meta va cambiando, sobre todo esto se nota en rangos altos, pero también me han contado experiencias de rangos medios y bajos donde también estos baneos se notan. Entonces, están funcionando, están haciendo que el juego se sienta fresco, pero cuando ya repites los baneos una semana sí, una semana no, has entrado en un bucle, se ha entrado en un bucle donde ya no se siente fresco. Donde se siente que vas a jugar una semana una cosa, otra semana otra, pero la siguiente semana vas a jugar lo mismo. Pero antes de seguir con la opinión y con la crítica que tengo que hacer a este sistema hoy, quiero repasar un poco por qué sucede esto y cómo es que pueden elegir a los mismos héroes una semana sí, una semana no. Esto sucede porque desde hace tres semanas hubo un cambio en el Hero Pool. Ya sabéis que antes la Overwatch League iba por un lado y las Ranked se iban por otro. En las Ranked hacían los Hero Pool como les daba la gana, o sea, hacían los experimentos que querían. Una vez hubo cuatro DPS baneados, otra vez banearon a dos Main Heal y tuvimos que jugar una semana entera sin cura principal. O sea, hicieron experimentos muy locos que a la gente no le acabó de gustar. El sistema que más molaba era eliminar dos DPS, eliminar un tanque y eliminar un healer, porque esto es lo más justo. Pero mucha gente también se quejaba de que los baneos fueran distintos de la Overwatch League. ¿A qué quiero referirme con esto? A que la gente quería ver en la Overwatch League aquellos héroes que estaban disponibles en Ranked. No querían ver una cosa distinta a la que ellos podían jugar, por decirlo de alguna forma. En la comunidad hispana no es que seamos muy seguidores de la Overwatch League y eso es un hecho. Sé que muchos de vosotros la seguís y os gusta, pero hay mucha gente que no la sigue. Esto es más de la comunidad americana, norteamericana, quiero matizar. Entonces nosotros no teníamos ese problema de no vernos reflejados en la Overwatch League, pero igualmente ellos creían que sí. Entonces desde hace tres semanas cambiaron el sistema y desde ahora la forma en la que se escogen los baneos es el siguiente sistema. Os lo explico rápidamente. Para determinar unos baneos se cogen las dos últimas semanas de juego de Grand Master, de alto Grand Master. Ya no hablamos de 4000 puntos de SR, hablamos de 4300, 4400 o 4200, ¿vale? De alto Grand Master. Se cogen las dos últimas semanas de juego, se analizan las estadísticas de uso de héroe y en función de eso se determinan los baneos. Se escogen a esos héroes más jugados, esos héroes tendrán un porcentaje de elegibilidad, no sé si lo he dicho bien, espero que sí, y después dentro de ese porcentaje de elegibilidad se escogen aleatoriamente. Un ejemplo, si en Grand Master se está jugando un 60% de las partidas Ash, un 40% de las partidas Macri y un 20% de las partidas Widow, se cogen esos tres héroes y cada uno tiene más porcentaje, porque uno tiene un 60, otro tiene un 40 y otro tiene un 20, y se escogen aleatoriamente teniendo en cuenta esos porcentajes, ¿vale? Funciona más o menos de esta manera, seguramente en algún matiz no es correcto, pero bueno, para que os hagáis una idea, básicamente cogen los héroes más jugados de Grand Master y de entre los más jugados los escogen aleatoriamente. ¿Cuál es el problema? Que en Grand Master siempre se juega o una cosa o la otra. No se juega o una cosa o la otra o la otra o la otra o la otra. No hay cinco opciones, hay o una u otra. Y es por eso, y es por ese motivo, que Macri es un héroe que es muy fuerte, que está muy roto en general, si lo sabes usar, pero que se siente justo, ¿vale? No es un héroe como Mei, por ejemplo, que puede llegar a algunos puntos a estar rota y sentirse muy injusta. Macri se siente justo, porque sientes que quien te mata con Macri realmente tiene habilidad. Y ahora estaréis poniendo en el chat, la flashbang más ruleta no es habilidad. Ya, ya lo sé, chicos, pero en general tienes que tener puntería para jugar con Macri. Entonces no se siente injusto, pero es un héroe que está bastante por encima de todos los DPS. Entonces, ¿esto qué evidencia? Evidencia que en Overwatch, de 32 héroes, realmente competitivos, hay unos 15. O sea, la mitad. Y esto es debido al problema que yo hablé hace unos meses del Power Creep. De que a lo largo del desarrollo del juego, a lo largo de los parches, se han ido bufando varios héroes en concreto y se han ido dejando atrás a otros. Entonces, los héroes que no han recibido un parche desde hace mucho tiempo, por ejemplo, Sombra, que es un héroe que está prácticamente olvidado, o Zenyatta, que también es un healer olvidadísimo, son héroes que no han recibido parches en un montón de tiempo. Y es por eso que los demás han ido creciendo y estos héroes se han ido quedando atrás. Os he puesto dos ejemplos, pero básicamente hay como la mitad de héroes se han tenido en cuenta y la otra mitad no. El problema, ¿y cómo se soluciona esto? No, actualizando a todos los héroes a la vez. O por lo menos, reduciendo todas las actualizaciones masivas que ha habido a los héroes más fuertes. Es decir, metiendo nerfeos a varios grupos de héroes en general. De esta manera, se reduciría el Power Creep. Pero no es tan sencillo como lo explico aquí. Es bastante, bastante complejo. Y es por eso que, pues quizás, todavía no lo han hecho. Porque serían cambios muy bruscos. Por ejemplo, en la tarjeta experimental que tenemos actualmente, que se nerfean los CCs, las habilidades que frisean o las habilidades que stunean. Esto es un nerfeo al Power Creep. Realmente están atacando a aquellos héroes que se juegan mucho. Porque los héroes que tienen stun se juegan mucho. Y les están atacando para equilibrarlos un poco a los demás héroes que no se juegan tanto, si os fijáis. Mucha gente se ha quejado de más nerfs a Brick, más nerfs a Mei, más nerfs a McCree. Pero es que son héroes que están en la cima. Que están muy por encima de los otros 15 héroes. Pero volviendo al sistema de baneos, ¿y por qué creo que se ha vuelto un problema? Fijaos, la primera semana que salió Echo, ya se baneó para la siguiente semana. Porque detectaron, obviamente, que se estaba usando mucho. Claro, ¿cómo no se va a usar si es que es un héroe nuevo? Llevamos 8 meses, si no recuerdo mal, sin héroe nuevo, nos ponen un héroe nuevo. Pues claro que lo queremos probar, claro que lo queremos jugar. Y obviamente se va a jugar muchísimo. Entonces, ya lo banearon para esa semana. ¿Qué pasa? Que esa semana donde estaba Echo, no estaba McCree. Por ejemplo, para conterearla. ¿Y qué esperáis que pase esta semana? Pues que se van a volver a ver muchísimas, muchísimas Echo. Entonces, la semana que viene, se tendrá en cuenta esos datos y la volverán a banear. Entonces, no saldremos de este bucle, no saldremos de esta rueda. Entonces, yo como comunidad, os lanzo esta pregunta. ¿Qué tipo de cambio implementaríais para que esto no sucediera tan constantemente? ¿Volveríais a separar la Overwatch League de las Rankeds? Porque otra cosa interesante, y es el motivo por el que dijeron que la Overwatch League y las Rankeds tenían que tener los mismos baneos. Y uno de los motivos era porque decían que los jugadores de la Overwatch League pudieran practicar en Rankeds con los mismos héroes que estuvieran disponibles para aquella semana suya. O sea, a lo que yo digo, esto es una tontería como una casa. O sea, ¿estás equilibrando un juego entero solamente porque 200 o 150 profesionales de Overwatch quieran jugar Rankeds con los mismos héroes? No tiene ningún sentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza ese argumento. Entonces, a lo que yo os lanzo la pregunta, ¿cómo equilibraríais esto? ¿Qué haríais para que esto no sucediera constantemente? Yo creo que la solución no es lo que muchos pensaban al principio, que era baneos en cada partida, ¿vale? Yo creo que eso no es una solución, porque al final desequilibras muchísimo más el juego. Si hay personajes muy rotos o que se sienten muy poderosos, la gente los banearía constantemente, cada día, en cada partida. Por ejemplo, Doomfist y Mei, que son personajes que se sienten injustos, es frustrante jugar contra ellos... Pues la gente los banearía en prácticamente cada partida. ¿Fueran buenos o no las Mei o los Doomfist del equipo contrario? La gente los banearía, por el simple odio que les tienen y por el simple hecho de no querer jugar con estos personajes en las partidas. Entonces, aquel main Mei, aquel main Doomfist estaría totalmente frustrado porque no podría jugar su héroe en prácticamente ninguna partida. Entonces, no creo que el sistema pase por ahí. Me gustan los Hero Pools, yo los he defendido desde el primer momento y creo que al principio se sintió bien, se sintieron frescos. Lo que pasa es que los Hero Pools deben ir acompañados de una actualización constante de los héroes para que no ocurra esto. Si Macri está muy por encima de los diferentes héroes, pues habrá que hacerle algo a Macri. No hablo de un nerfeo, pero a lo mejor hay que ajustar otros héroes para que Macri no se sienta el más poderoso de todos. Ha pasado, esto ha pasado con Ash. Por ejemplo, Ash se ha vuelto muy poderosa en las últimas semanas. Recientemente, por la actualización que tuvo de aumentar el cargador, aumentar la velocidad en algunos momentos... Ash se ha vuelto uno de los hitscan más poderosos y todavía no ha sido baneada. Y no entiendo por qué. Realmente, en las últimas semanas de Grandmaster se ha jugado muchísimo. Estaba ahí para elegirse como héroe baneable, pero al final se eligió a Widow y se eligió a Macri. Y Ash sigue ahí en un pedestal que no la baja ni Dios. Entonces, yo creo que el camino va un poco por ahí, ¿no? De equilibrar a los héroes de una misma familia de héroes para que el gran beneficiado de esa familia no destaque tanto. Por ejemplo, en los hitscan, Macri destaca muchísimo o destacaba muchísimo por encima de, por ejemplo, Sombra, que es hitscan. Soldier también, que es hitscan. Ash en el pasado, que ahora la verdad es que se ha equilibrado bastante. Pero todavía falta, ¿no? Todavía falta trabajo ahí y yo creo que la solución pasa por ahí. Por el equilibrio constante y los baneos se harán natural, ¿no? Si tú equilibras el juego, al final la gente jugará cosas distintas. No sé qué opináis vosotros. Os leo en los comentarios, amigos. Muchísimas gracias por haber estado escuchando este vídeo hasta el final. Tenía muchas cosas que decir, así que al final ha quedado un vídeo bastante largo. No era mi intención, pero bueno, ha quedado así. Sin más, me despido. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.